Hola a todos los apoderados, apoderadas, niños y niñas del cuarto año básico. Este video es para ayudarles a desarrollar la actividad número tres correspondiente a esta unidad que se llama Let's Eat, sobre la comida, en donde ya trabajaron con la actividad uno y dos en las pasadas dos semanas. Ahora toca la actividad tres y cuatro. Justamente la tres es una actividad en donde van a tener que escribir en su cuaderno, ¿ya? Usando las palabras de la páginas 64 y 65 del libro del estudiante, él o la estudiante debe escribir su menú ideal, incluyendo las tres comidas diarias en su cuaderno. Para lograr esto debe seguir el siguiente modelo, agregando los alimentos de su preferencia en los espacios. Ya tenemos breakfast, lunch y dinner, el desayuno, el almuerzo y la cena u once, ¿ya? Entonces el estudiante primero tiene que tener su libro del estudiante en la página 64 y 65 para que pueda ir completando ese modelo que se dio con los alimentos que hay acá, ¿ok? Entonces, en este caso, ahí está. Tenemos soup, burger, toast, cereal, eggs, salad, rice. Y por acá, vegetables, meat and ham. Imaginemos que este es el cuaderno del estudiante, ¿ya? Debe colocar el título, my menu, porque va a ser su menú ideal. Breakfast, el desayuno. Lunch, el almuerzo. Y dinner, la cena. Y todas deben comenzar. For my breakfast, estamos hablando del desayuno. I like to eat, me gusta comer. Y aquí colocar uno de los alimentos de acá. Por ejemplo, a mí me gustan las tostadas. Entonces voy a colocar toast. Ser uno o dos. Entonces ahí tengo mi desayuno. For my breakfast, I like to eat toast. ¿Ya? For my breakfast, I like to eat toast. Y ahí agregué la palabra del vocabulario en el espacio. Después hago lo mismo en el almuerzo. Ojalá en el almuerzo dos cosas. Lunch. For my lunch, I like to eat. Voy a la página. Y, por ejemplo, me gusta la ensalada. Y la carne igual me gusta. Entonces voy a usar. Meat and salad. I like to eat meat and salad. Carne y ensaladas. Y ahí tengo la oración del almuerzo. For my lunch. Para mi almuerzo. A mí me gusta comer. I like to eat meat and salad. Carne y ensalada. Y la última, dinner, que es la cena. O la once, que me la llamamos. Y yo para el final me gustaría comer. O antes de dormir se sugiere una comida no muy pesada. Yo preferiría una sopita. Una sopa. Entonces, for my dinner, I like to eat soup. Y esa sería la tercera oración de mi menú. Y a cada uno le agregué la comida que a mí me gusta. Lo mismo debe hacer el estudiante. Elegir la comida que a él le gusta. Y ir completando estas oraciones sobre breakfast, desayuno, lunch, el almuerzo y dinner, la once. Una vez que tenga listo su menú, así, le saco una foto y me la manda por WhatsApp para revisarla y darle la retroalimentación correspondiente a la actividad 3. Cualquier duda o consulta también me la puede hacer por WhatsApp. Esa sería entonces la actividad 3 de la unidad de la comida. Let's eat. ¡Gracias!